...parte final del programa, dale. Ya vamos por ahí. Te haría una rima, Luciano, te haría una rima ya en vivo acá. Este no es el fin. El lunes sigue el lunes y será fin. He hecho peores. No hay nada más fácil que rimar fin con serafín, ¿no? Sí. Bueno, perfecto. Ya el puré me gusta. Purecito, purecito. Purecito, purecito. Está bueno decirle purecito, ¿viste? Está bueno decirle un purecito. ¿Algún resto de la cáscara de la papa? ¿Esta es una mala señal para el comensal? ¿No queda bien? No, queda bien. ¿Por qué? Vos decías, a lo mejor viste alguna o no. Claro, uno encuentra a veces. Más allá de que esta tiene otra otra. Otra otra. Mirá, ¿no? Mirá los chips. Mirá los chips. Limpio. Mirá los chips. Algo nuevo. Para que ustedes se despierten cuando me quedé. Esta es la cáscara de la papa, señora. Y les digo, ¿eh? Les digo que voy por más. Impresionante. Si ustedes me dejan, voy por más. No, es impactante la milanesa, ¿eh? Es impactante. ¿Eh? ¿Va bien o no? La milanesa, ¿eh? Está hipnotizado. La milanesa es impactante. No, igual hoy viernes. Porque viste que lo hablamos alguna vez. La milanesa es... Uno entra a un local gastronómico, te traen la carta y te parás que te digan, mirá, tenemos salmón. Pero uno piensa siempre en milanesa. No sé por qué piensa en milanesa. Uno puede comer milanesa hasta el final de los días. Me despido con estilo de este ciclo. Y miren, y miren, de chapa. Porque hoy es viernes. Hay que festejar. ¿Es el fin? Hay que festejar. ¿Es el fin? ¿Es el fin? ¿Es el fin? No, no, no. Pensé que hoy traía algo. Este ha pedido. Hago dos. Hago dos. Hago dos. Esto lo pongo ahí. Así ya está. Mirá. Con tú. Esta fue pedida de arriba, ¿eh? Hay lágrimas. Sí, y acá abajo también. El camarero está acá. Hay lágrimas. ¿Puedo hacer algo por última vez? Sí. ¿El último programa? Sí, cómo no. Una selfie. Una selfie. El último. Ahí está. Muy bien. El último. Listo. Perfecto. Cierre de BDM. ¿Y con qué es? Con milanesa. Con milanesa. ¿Cómo no va a ser importante? ¿La vida del ser humano? Por Dios. Sí, milanesa de ser. Como BDM fue importante en la vida de los seres humanos. ¿Cómo la pasaste? La pasé bien, la pasé bien. Me divertí mucho. La verdad que me divertí mucho. Me dejaron hacer estas cosas. Sí. Viste que por ahí el límite era ahí. Ahí, ahí. Damosle guarda, agarrato de acá, guarda. Cuidado, cuidado. Pero bueno, me dieron la libertad y yo la pasé muy bien. Sí. Hasta fuiste columnista. A ver, hasta fui columnista. Hasta fuiste columnista. Fui columnista. Se disfrazó de todo. Se disfrazé. Bailó, cantó con la guitarrita. Bueno, la guitarrita esa. Qué bueno momento es eso. Sí, sí, los viernes estaban geniales. La tenés por ahí en la... En BDM no va a estar más. En BDM no va a estar más. Veremos después. Perfecto. Perfecto. Muy bien. No, esa guitarra es mía. Qué grande momento los viernes. Los viernes la pasaron, la verdad que muy bien. En algunos nos quedábamos ahí, escuchando atentamente. Nos hemos hasta emocionado. Sí. Fuera de cámara, ustedes no saben, pero nos hemos emocionado en serio. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno... Claro, venían algunos cantautores, escuchaba la letra y yo decía, wow, letras profundas. Letras profundas y yo decía, wow. Sí, exactamente. Gente con experiencia de vida, gente que apostaba, gente muy joven, con sueños. Bueno, incluso estaban haciendo algo, haciendo mucho esfuerzo por capacitarse, por participar. Buenas tardes, ¿te acordás la chica esta que viajaba a la escuela de Cris Morena? Se me fue la madre. Ah, sí, sí. Jasmin Pala. Jasmin, ahí está. ¿Cómo está con el miso? Sí, está muy bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Está con la memoria perfecto. Perfecto. Bueno, vamos al móvil, vamos a tomar contacto con Marcelo. Gracias por todo el aporte. Te quieres. No, pero no me saques. ¿Me sacás? Te quiero dar un abrazo, pero...